Bueno, vamos a continuar con la prueba testimonial. Está presente por ahora la testigo 1, Rita Segato. ¿Qué pasa, Rita Segato, por favor? La testigo Laura Dolores Sobredo fue... Falleció el padre, según tengo entendido, por eso pido la reprogramación. Y Vanina Agostini estaría viniendo. Perfecto. 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 Buenos días. Tome asiento, por favor. Aquí, aquí. Buenos días. Usted ha sido convocada a declarar como testigo, como testigo que esté en la obligación de decir la verdad y es mi obligación informarle que las penas del falso testimonio llegan hasta los 10 años de prisión. Bajo esas condiciones, ¿jura o promete de acuerdo a sus creencias decir verdad de todo lo que supiera y le fuese preguntado? Juro. Díganos su nombre y apellido completo. Rita Laura Segato. ¿Cuál es su profesión? Antropóloga. ¿Conoce usted a los imputados en esta causa? No. ¿Tiene algún interés en perjudicarlos o en beneficiarlos? No. Bueno, le van a hacer preguntas. Por favor, conteste siempre mirando al tribunal y al micrófono, así queda grabado adecuadamente. Muchas gracias. La fiscalía ha propuesto este testigo. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podría explicarnos brevemente cuál es su formación y qué temas ha estudiado en su carrera profesional brevemente? Sí. Bueno, mi formación es como antropóloga y desde 1993 estudio el tema de las violaciones y agresiones sexuales y a la vida de las mujeres desde una primera investigación muy larga en la cárcel de Brasilia y después pasando por otros casos conocidos en el continente, como Ciudad Juárez, como la guerra interna de Guatemala, para la cual hice un peritaje que fue el primer juicio de un estado a sí mismo por crímenes sexuales de estado. También trabajé para la policía nacional civil de El Salvador. En fin, en una serie de países y escenarios donde son extremadamente violentos y donde la violencia sexual es un arma. Usted en su extensa bibliografía habla del lugar, del papel del cuerpo femenino o feminizado a lo largo de la historia en el marco de conflictos o de paradigmas bélicos. Exacto. ¿Nos puede explicar qué hallazgo hizo con relación a este papel y si observa algún cambio a lo largo de la historia? Es observable y también consta en la bibliografía con autores que han estudiado las nuevas formas de la guerra para el caso de Medio Oriente, estos son más autores europeos y yo lo he estudiado para el caso latinoamericano. Se puede afirmar que existe una discontinuidad en la historia de las guerras, que las guerras, hasta que fueron guerras entre estados, el daño al cuerpo de las mujeres, que fue siempre un daño muy grande, fue un daño colateral de la guerra. Y a partir de un momento en la historia que la jueza Elizabeth Odio, de Costa Rica, que fue jueza para el caso de la ex Yugoslavia, afirma que hay una nueva forma de crueldad, una nueva forma de accionar de los actores de la guerra sobre el cuerpo de las mujeres. Y de ahí en adelante diversos autores piensan que la sexualidad se transforma en un arma y el cuerpo de las mujeres en un blanco estratégico de la guerra. O sea, hay un cambio, una discontinuidad, ese es mi vocabulario, en la historia de las guerras y los métodos de guerra. Entonces ahí la violencia contra el cuerpo de las mujeres se transforma en una manera de vencer la guerra, una manera y se vuelve más claro lo que ya existía a lo largo de toda esa historia, la afinidad simbólica entre el cuerpo de la mujer y el territorio. O sea, en las guerras anteriores la toma del territorio incluía también la toma, la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio. En las guerras contemporáneas, después de Yugoslavia, eso es impreciso en qué momento empieza a suceder, es la destrucción, o sea, la indefensión absoluta de ese territorio que es expresada en el acceso carnal. Al estudiar este tipo de fenómenos, ¿qué lugar le encuentra, le otorga a la motivación sexual o a la líbido, al momento de entender o explicar el recurso a la violencia a través de medios sexuales y en particular en ámbitos concentracionarios? Claro, desde mi primer escucha a los presos por violación, que fue mi primer trabajo por encomienda de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia, con un gran equipo de estudiantes, desde ese primer momento lo más sorprendente fue ir entendiendo que esa violación no es el producto como el sentido común piensa, o como la opinión pública, o los medios llevan a pensar que es el deseo desatado varonil, o sea, la libido masculina, que se desata por una necesidad inmediata de sexo como alimento sobre el cuerpo de las mujeres, o sea, todos los testimonios que recogimos desde ese momento y después a lo largo de una larga vida, de muchísimos años, estudiando el tema de la violación, es posible concluir que la libido no está dirigida al cuerpo de la víctima, sino que está dirigida a, existe, pero está dirigida en direcciones que no eran las que sospechábamos, o sea, y es una forma de describir a qué dirección se orienta esa libido, es hablar del poder, o sea, en el caso de la masculinidad, de la potencia, o sea, es un crimen que de retroalimentación de la potencia, es decir, del poder, son sinónimos, ¿no?, en sus varias formas, ¿no?, la más accesible al sentido común, la potencia sexual, pero en realidad la potencia sexual se sustituye por una serie de otras potencias, como son la potencia física, la potencia bélica, la potencia política, la potencia económica, la potencia moral, porque el sujeto violador es un moralizador, es un sujeto moral por excelencia, y también la potencia intelectual. Entonces, en el cuerpo de la víctima se encuentra el tributo que alimenta, ¿no?, la posición potente, ¿no?, del violador. Usted, entonces, en sus estudios habla de la violencia por medios sexuales como violencia expresiva, ¿nos podría ampliar un poco este concepto? Y si se vincula con lo que usted recién afirmó sobre el carácter moralizador del agresor. Claro, porque el agresor, en primer lugar, es un miembro de un grupo de pares, ¿no?, que en mis primeros textos, en mis primeros trabajos les llamo de fratría masculina, o de cofradía masculina, o también les llamo de hermandad, ¿no?, o un club de hombres, porque eso es lo que constataba en las escuchas a los violadores presos por, sentenciados por ese crimen. Solo que más recientemente fui entendiendo que se trata de una estructura corporativa, o sea, de la corporación masculina. Entonces, es un crimen corporativo que va dirigido a los miembros, a los otros miembros de la corporación, porque, y eso es lo que alimenta el deseo de la realización, de la extracción, de lo que llamo ese tributo de la posición femenina, es lo que va a titular para permanecer como miembro de una corporación. Creo que eso es útil para comprender las violaciones vinculadas al Estado, ¿no?, como en el caso de Guatemala, como en el caso que acabo de examinar durante varios meses del año pasado de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Son casos que en realidad fui siempre, para testar mi hipótesis, mi modelo de comprensión, siempre alerta para ver si se contradecía ese modelo de comprensión, pero encontré siempre que, no, que se avalaba, que se, no sé si en español, que se confirmaba mi modelo explicativo de que se trata de un crimen corporativo, o sea, un crimen que refuerza las alianzas corporativas y la titulación del violador para permanecer miembro de una corporación de poder, que es la corporación masculina o todas sus réplicas, la corporación policial, la corporación militar y otras corporaciones. ¿Se entiende? He hablado tanto sobre esto y lo puedo decir de una forma muy compacta, pero puedo responder preguntas para aclarar. ¿Usted encuentra alguna diferencia relevante en la violencia por medios sexuales ocurridas en el marco de relaciones personales, de aquellas ocurridas en marcos impersonales? Claro, yo veo que existen dos tipos. En el caso de los feminicidios, soy muy clara, desde mi investigación en Ciudad Juárez, en separar claramente las agresiones al cuerpo de las mujeres letales o con intención letal, que son, digamos, pueden ser referidas a una vincularidad, o sea, a una relación vincular, o pueden ser personalizables, a un móvil personal de aquellas formas que llamo hoy de femigenocidio y que tienen que ver con una víctima que no mantiene una relación personal con el agresor. O sea, una víctima genérica que por su posición en una categoría social o una categoría política, o sea, femigenocidio es porque son del tipo de genocidio, no es personal. O sea, no es la proporción agresor-víctima, no es la de los crímenes personalizables en las que un agresor podrá haber, digamos, victimizado, matado, asesinado a una, dos mujeres a lo largo de su vida, tres, pero estamos hablando de un mandante y agresores que victimiza a una gran cantidad de víctimas y a estos crímenes, yo les llamo de femigenocidios. Incluyo también ahí la trata, no sé, no es relativo a este caso, pero me gustaría agregar que la trata reduce a las víctimas a condiciones de existencia concentracionarias y la reducción a condiciones de existencia concentracionaria es una de las cinco condiciones para el crimen de genocidio. Entonces, el femigenocidio para mí son crímenes impersonales a una gran cantidad de víctimas y que se derivan de la acción de un grupo donde hay mandantes y hay personas que realizan este crimen. Usted, en el momento de explicar la violencia por medio sexual como violencia expresiva, también habla de la violación como castigo. ¿Nos podría explicar un poco esta idea? Claro, el violador tiene dos relaciones de interlocución. Una relación de interlocución es del agresor a la víctima, yo le llamo el eje vertical, y ahí él es un moralizador. La víctima es siempre sospechosa. En nuestro mundo hay dos sujetos que son objeto de sospecha por el ojo público, que son la mujer y los no blancos. O sea, la no blancura y el cuerpo de mujer o la corporalidad femenina, más que un cuerpo de mujer, son motivos de sospecha en el ojo público. Y el violador tiene un origen muy arcaico, muy fundacional, posiblemente de la transición hacia la especie humana, o si no, a la salida del neolítico. Ahí hay diferencia entre los teóricos, pero que ahí, digamos, las narrativas van a colocar a la mujer. Digamos, el mito anánico. La mujer es vulnerable moralmente, o sea, es tentable. Y en esa situación, entonces, la formatación del ojo público es hacia un cuerpo que es más vulnerable a la tentación moral. Y el violador ve a la mujer de esta forma. O sea, él la va a moralizar. Yo he recibido ese testimonio de un violador que va a decir, no, yo a las mujeres evangélicas nunca las violaría. ¿Por qué? Porque son morales. Tiene que haber una vulnerabilidad moral para ese cuerpo ser objeto de la violación como pedagógica, en la mirada del violador. O sea, él la va a educar, la va a poner en su lugar, le va a enseñar, y eso es un relato que recientemente también escuché de mujeres musulmanas, que el hábito, o sea, la ropa, ¿no? El cubrirse el cuerpo y el rozo del pelo es una manera de decirle a la mujer que está capturada en su cuerpo, que es una cautiva de su cuerpo. Y la violación también es eso. Es un discurso a la mujer, en ese eje vertical, es un discurso a la mujer que le dice, vos sos el cuerpo que llevas. O sea, la violación tiene esa expresividad, comunica eso a la mujer. Y comunica otra cosa a los pares, a los otros miembros de la corporación masculina, que les expresa una capacidad de adquirir la titulación de hombre. O sea, en ese sentido hablo de un mandato de violación, que es general para el patriarcado, pero que se agrava en las situaciones de las nuevas formas de la guerra, por ejemplo, las guerras represivas, que son una de las nuevas formas de la guerra paraestatal. De la violencia por medios sexuales ocurridas respecto de hombres, ¿qué puede decirnos? Que coloca, bueno, por ejemplo, el caso clásico de Abu Ghraib, ¿no? De la foto clásica de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, ¿no? Donde hay una mujer que mantiene un grupo de presos musulmanes con los genitales expuestos. O sea, ahí hay una violación que es un paradigma, porque la violadora es una soldada, es una mujer, pero soldada. O sea, está en una posición masculina. Y los cuerpos violados con sus genitales expuestos son de hombres, ¿no? O sea, es el caso extremo de la violación, ¿no? Donde hay una civilización donde los hombres pueden ser violados por una mujer. O sea, el caso máximo de la expresión de la reducción a la posición de indefensión absoluta y de vulnerabilidad moral absoluta por parte de hombres musulmanes. Es un caso, un paradigma para la lectura de lo que estoy queriendo decir, como la violación como la expresión de una relación de poder. En su trabajo de campo con víctimas, usted encontró dificultades de las víctimas para narrar los hechos y en particular le quiero preguntar si observó alguna diferencia entre mujeres y varones al momento de... Los hombres no relatan. O sea, uno de los casos que estuve acompañando recientemente, después del caso de Sepul Sarco en el que hice uno de los peritajes, estuve acompañando a una de las fiscalías en las que hay, está siguiendo casos de hombres violados, pero hay una gran dificultad por parte de los hombres de denunciar y describir sus violaciones. O sea, porque en el hombre cuando su masculinidad es puesta en jaque, vulnerada, toda la dignidad humana se compromete en el hombre. ¿No? Hay un comprometimiento, perdón, no me acuerdo de decir... Compromiso. Compromiso en el espacio de mezcla del portugués a veces. Ahí se compromete completamente la posición masculina, la dignidad, que es dignidad, es entendida como honra, dignidad, y ahí toda la persona social del hombre, digamos, decae si hay una declaración pública de que el hombre, su cuerpo ha sido vulnerado por la forma sexual, lo cual nos revela cómo el acceso carnal sexual. Yo considero que toda tortura es una forma de acceso carnal. Ahora, el acceso carnal de tipo sexual es la forma más extrema de la indefensión de la víctima, porque ahí compromete su moralidad, obviamente, y en el caso de los hombres, su completa dignidad humana. Por lo tanto, es muy difícil obtener testimonios masculinos sobre su propia violación. Estoy acompañando un caso en Guatemala en que se sabe que ocurrió, que hubieron hombres vestidos de mujer saliendo de centros de detención, pero es muy difícil obtener esos relatos públicamente. Bueno, yo por ahora no tengo más preguntas, así le doy a otras partes de la posibilidad de preguntar. Solo quisiera sintetizar todo esto para decir que la violación es una forma extrema de acción, de poder, de acto, de poder y dominación sobre el cuerpo de una persona, hombre o mujer. Bueno, antes de terminar, le iba a preguntar una pregunta genérica, si usted quería agregar algo más sobre lo que usted estudió, sobre todo en fenómenos concentracionarios. No sé si el presidente prefiere que esta pregunta la dejemos para después, como una pregunta global. No, no, no. Ah, bueno. Algo que no le haya preguntado yo específicamente, si usted quiere agregar. Sí, quisiera agregar esto que he pensado con relación justamente a este caso, que es cuando un superior entrega los cuerpos de su víctima a sus subordinados, ¿no? O sea, el superior, digamos, no a él en persona ha realizado el acceso carnal de tipo sexual a su víctima, pero la entrega para esto. O sea, que ahí vemos también un grado mayor todavía de indefensión, porque hay una entrega del cuerpo, ¿no? A sus subordinados, ¿no? Y he estado pensando cómo llamarle a esto un nuevo concepto sobre el que pienso escribir inmediatamente, que es el proxenetismo concentracionario. O sea, ahí hay una entrega de un cuerpo a alguien para que haga con ese cuerpo lo que desee. ¿Y cuál sería el lucro? Si no es un lucro, como en el caso del proxenetismo, en los prostíbulos, en la trata, ¿cuál sería el lucro? El lucro es un lucro de poder. O sea, para mí, como dije, hay siete potencias, siete poderes, que se entrecruzan y que se retroalimentan. Entonces, no hay un lucro monetario, pero sí hay un lucro en la potencia del centro, en la potencia de esta estructura militar que se va a realimentar de esta forma con este tipo de proxenetismo concentracionario. Si entiendo bien, en el caso del proxenetismo, el lucro es el proxeneta y el cuerpo que entrega sería el de las personas que trabajan para él. A esas personas que trabajan bajo su mando, les entrega los cuerpos, ¿no? Para inclusive ser violados sexualmente. Agredidos por medios sexuales. Es la forma más correcta de decirlo, ¿no? Porque no se trata de una agresión sexual, sino de una agresión por medios sexuales. Ahí la sexualidad funciona como un arma, ¿no? Yo la rescato de sus otras funciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor presidente. ¿Qué tal, doctora Segato? Muchas gracias por prestar su testimonio. En realidad quería solamente quizás profundizar alguno de los conceptos para que nos quede más claro a todos. En principio, si podría profundizar el concepto de agresión sexual o, digamos, agresiones con fines sexuales, que recién hizo varias menciones, y para también distinguir o no, o incluir ahí las violaciones o las violencias con acceso carnal. Justamente no son agresiones con fines sexuales, es exactamente al contrario. Son agresiones sexuales con otros fines, que son de dominación. Justamente conseguir invertir esto, porque eso es el sentido común. El sentido común es que la agresión sexual tiene una finalidad sexual. Y mi análisis a lo largo de muchísimo tiempo, a lo largo de escuchar muchísimos testimonios, y escribir mucho sobre el tema, es que la agresión es por medios sexuales, pero la finalidad no es sexual, sino de dominación. O sea, con total dominación de ese sujeto moral, no es de esa persona, ¿no? Miguel. El fiscal le había preguntado si las estructuras de las violaciones, en términos de violaciones interpersonales, en ámbitos concentracionarios, mantenían la misma estructura. Recién a la última pregunta usted aclaró, digamos, la entrega de los superiores. ¿Entiende que hay alguna otra diferencia central en términos de estructuras de esas violaciones? No, yo creo que la entrega donde se incluye la entrega para violación es la entrega más absoluta de un organismo humano. O sea, no hay siquiera ese límite que sería el último límite dado por una moralidad, inclusive dentro de las filas militares. Ahora, lo que quisiera hacer notar también es que hay una regularidad en general. Esa entrega de alguien que está en una posición de indefensión absoluta y cuya indefensión se vuelve máxima porque la entrega es también para el acceso de tipo sexual, que es prácticamente en nuestro mundo una muerte moral del sujeto. Y no solamente una muerte moral del sujeto, sino una muerte moral de las figuras masculinas, padres, hermanos, cónyuges, que deberían ser capaces de proteger ese cuerpo, esa persona. Inclusive hay una, lo anoté aquí porque algo que me impresionó muchísimo de un documental que vi de entrevistas con detenidas en ese mismo periodo histórico, que es una detenida en la cárcel del Buen Pastor en Córdoba. Y es un documental de Amaranta González, que se consigue en internet inclusive, donde una de las entrevistadas relata que cuando sale de su situación de detención, al encontrarse con su padre, ella quería narrar esos años, o sea, no narrarlos, pero contar cómo estaba, cómo se sentía, y el padre no quería escuchar más nada, solo le preguntaba, pero te violaron, pero te violaron. Pero lo único que a su padre le interesaba es saber si la habían violado. Eso es un dato importantísimo, porque en ese dato se revela que la agresión, la violación sexual a la víctima es una violación a aquellos sujetos masculinos que en un imaginario arcaico deberían ser capaces de protegerla. O sea, su padre, su hermano mayor, o sea, los miembros masculinos de su familia, su cónyuge, y en algunos casos inclusive sus hijos. O sea, la violación es, por interpuesta persona, una violación a la masculinidad de su medio. En ese sentido, podría tener alguna hipótesis sobre el efecto que pueden tener las violaciones en ámbitos concentracionarios de mujeres frente o al lado de sus compañeros o parejas. absolutamente frente o al lado o si no, la propia imaginación de esas parejas de lo que le está pasando a sus mujeres es una derrota. Por eso los autores hoy, Marie Caldor es una autora inglesa que va a hablar sobre las guerras del Medio Oriente, hablan de una feminización de la guerra. Es regular, o sea, es sistemático. Las guerras hoy son feminizadas, porque una forma barata y absolutamente eficaz de rendir a los hombres del grupo enemigo es a través de sus mujeres, a través de la mancillación, de la profanación. Se llaman también guerras de profanación, guerras profanadoras en la literatura. Por mí, una última pregunta. Más allá de que en sus trabajos de investigación, como relató al principio, no estuviesen dirigidos a el periodo de la dictadura cívico-militar en Argentina, si también tiene una hipótesis sobre cuál es el lugar que ocuparon las violaciones en el marco del terrorismo de Estado. Yo creo que fueron y fueron muy frecuentes y están llegando muy tarde a los juicios. Es muy importante que se considere, sobre todo a la luz de esa literatura que es mundial. O sea, para el caso de Guatemala, que es un caso que trabajé mucho tiempo sobre el mismo, hay apenas dos medio párrafos en los manuales de formación de los militares. Uno en el Plan Sofía y en el otro en otro manual general de operaciones militares. Son tres líneas que dice así. Y aquellos soldados que presentan escrúpulos con relación al cuerpo de las mujeres y los niños, habrá que trabajarlos, habrá que prepararlos para que sean capaces de perder esos escrúpulos en casos de necesidad. O sea, son apenas tres líneas en dos manuales diferentes para una guerra que durante seis años cometió todo tipo de formas de violación y de esclavitud sexual contra las mujeres de Guatemala, sobre todo las mujeres indígenas. Y no está, o sea, eso no está escrito. Se encuentra ese trazo en apenas dos manuales distintos para territorios distintos dentro de Guatemala. Apenas la mención de que deben perder sus escrúpulos. Nada más. pero fue sistemática la forma en que se usó la sexualidad para reducir al pueblo, para dominar al enemigo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, presidente. Doctora, adelante. Buenos días, doctora Segato. Gracias por venir a dar su testimonio. Soy Valeria de la Secretaría de Provincia. Quería realizarle una pregunta de lo que viene comentando en su experiencia. Otro vaso. Está roto, ¿no? Está roto. Acá hay uno. Un vaso. No, acá hay uno lleno. Dámelo a mí. Bueno. Sí. Quería preguntarle en el caso de Guatemala, en la experiencia que estuvo ahí usted. ¿Qué significa o qué significó esa condena de delitos sexuales como una práctica sistemática y la relación que puede traer usted con lo sucedido en nuestro país y en el juicio en el que estamos en este momento? Claro. Yo, primero se trajo el crimen sexual al campo de lo plenamente público, ¿no? Que es muy difícil porque el sentido común de los operadores del derecho es un sentido común vulgar. O sea, es un sentido común igual que un relojero, un carnicero, un físico, un químico. No ha... Aquel vaso, Luisa, aquel vaso póngale abajo para que no... Ah, gracias. Y es un sentido común que, como dije recientemente, coloca a los crímenes de las mujeres como un crimen menor. Eso es un concepto, no es coloquial, es una categoría, un crimen menor. Quiere decir un crimen que es el error zafaroniano también, mi crítica, a pesar de la extraordinaria inteligencia de nuestro gran juez. ¿Cuándo va a haber los crímenes contra los crímenes misóginos? Los va a capturar dentro de la intimidad, dentro del campo de lo privado y lo íntimo, que es un error. Deben salir de ahí, porque ahí se transforman automáticamente en un crimen menor, o sea, un crimen del campo de la intimidad de las personas. Y como mi prédica desde hace mucho tiempo es que se comprendan, ni siquiera uso la expresión crímenes de odio, porque la noción crimen de odio los va a psicologizar, los va a colocar en el campo del sentimiento y de la psique del agresor. No, son crímenes plenamente públicos, son crímenes plenamente políticos en el sentido de públicos y por eso el juicio de Guatemala fue importantísimo, porque lo coloca como un crimen de Estado sexual. El Estado puede cometer crímenes sexuales. Es un momento fundamental para mí en la historia del derecho haber dado ese paso. Están presos y están condenados ahora corre riesgo de la sentencia, pero están condenados a aproximadamente 100 años los dos agresores responsables, digamos, máximos por haber justamente entregado los cuerpos de un grupo de mujeres indígenas, mayas, quechis, a los soldados en un cuartel de descanso, llamado por la población de cuartel de descanso. Entonces, publicizar, sacar de la intimidad, trabajar contra todo aquello que nos lleva a entender lo sexual en los casos de la relación por ejemplo de represiva, como es este caso, sacarlos de la intimidad es absolutamente, deslimitinizarlos es absolutamente fundamental, porque sólo así los crímenes contra las mujeres, los crímenes sexuales contra las mujeres no serán más un crimen menor. Sí, y con respecto en ese mismo contexto, las reparaciones que sirvieron a las víctimas de algún modo, ¿cuáles fueron? Ah, porque, bueno, en el caso en que trabajé, sí, sí, Guatemala, las mujeres y la población en general ve al Estado como un padre, una figura paterna del Estado, ¿no? Entonces, poder... Al micrófono puede hablar, gracias. el Estado tiene una especie de imaginario arcaico en el que pensamos no sólo con la razón sino también con la imaginación. El Estado es un padre, es una paternidad. Entonces, poder, en el caso de ellas hubo muchos tipos de reparación, pero la central es que pudieron decirle a ese padre que eran inocentes de ese deseo, porque lo que hace la sociedad para reducir la disonancia cognitiva, o sea, para la sociedad decir, bueno, que no estamos tan oprimidos, ah, entonces, porque la víctima se lo buscó. Es automático hacer ese... Es impresionante el automatismo con que culpabilizamos a la... En el caso de la mujer es tan complicada la justicia que cuando una mujer comete el mismo crimen que un hombre, los tribunales tienden a darle una pena mayor, porque es moralmente más culpable que un hombre al cometer un crimen, por ejemplo, de asesinato. La tendencia general mundial es dar una pena mayor a la mujer por un crimen igual al cometido por un hombre. Y al revés, cuando el crimen es contra la mujer, el autor tiene un crimen, tiene una pena menor. O sea, es de alguna manera indultado porque los crímenes contra las mujeres son crímenes que tienen que ver con lo privado, con lo íntimo, con el hogar, con la casa, con el cuerpo, con el deseo. Entonces, no es un crimen plenamente público. Y la última pregunta con respecto a esto que habla de qué características tendría que cumplir una mujer y qué no, ¿cómo lo puede relacionar con estas compañeras que fueron militantes que participaron políticamente? Claro, porque al ser victimizadas sexualmente, como en el caso que no termine la respuesta, lo que estas mujeres querían es que el Estado les dijeran son inocentes. Ustedes no tuvieron culpa de su violación porque fue automáticamente de sus comunidades, de su aldea y también de toda la sociedad revictimizarlas por su victimización. En este caso, supongo que se trata de un proceso no idéntico a mujeres indígenas, pero también la mujer violada se siente culpable de su violación y que el Estado asuma y diga que fueron inocentes desde su violación es casi una forma de inocentar a la víctima y la víctima lo necesita. Gracias. Doctora. Muchas gracias. Gracias por su testimonio. Le quería preguntar, ¿puede usted hablarnos del caso de la inhibición del relato en este tipo de delitos? La inhibición del relato, ¿cómo es esto de que las víctimas muchas veces o tardan en recordar lo que les pasó? Y bueno, claro, porque es de todas formas de tortura, porque también es una tortura, y ahí recuerdo algo que para mí también fue muy clarificador, que es el voto en separado de la jueza Cecilia Medina en el caso del campo algodonero juzgado en Santiago de Chile en 2009, cuando el tribunal culpabiliza culpabiliza al Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da al Estado mexicano como culpable, pero no quiere aceptar que la violación que esas mujeres sufrieron hasta la muerte fueron también tortura, o sea, porque la tortura sí es un crimen plenamente público, entonces no accedieron a decir que en realidad la violación forzada es la forma extrema de tortura, es la forma máxima de la tortura, y la jueza que presidió ese tribunal que es la jueza Cecilia Medina de la Corte Interamericana dio, aún presidiendo el tribunal su voto en separado para afirmar que el crimen de tortura estaba presente ahí también a pesar de haber sido violaciones. Ese debate ahí es importantísimo, porque nos muestra cómo los tribunales tienen dificultad para ver la agresión sexual como un crimen plenamente público como el de tortura, o una de las formas de tortura que es la forma extrema de tortura, que es tan extrema que hace inclusive difícil el relato porque va a la territorialización, a la dominación digamos de la parte interna, de la parte más íntima del cuerpo y de la moral de la persona, o sea, de toda la forma de tortura es la más extrema. Por eso su relato es el más difícil. Muchas gracias. De nada. ¿Las defensas van a preguntar? No, gracias. Sí. Casualmente sobre esto último, señora, a ver si nos ayuda un poquito. Nosotros en derecho tenemos un problema cuando se nos presentan uno o más hechos que afectan lo que llamamos distintos bienes jurídicos. en casos como los que estamos acá analizando están en juego la libertad, hay personas que han denunciado que fueron privadas de su libertad, que fueron sometidas a tormentos físicos, a tormentos psicológicos, y a su vez hay personas que además han dicho que han sido violadas. el derecho resuelve esas situaciones de una manera que no hace falta que yo se le explique acá, porque inclusive sería muy difícil hacerlo y no hay mucho consenso tampoco en este sentido, pero lo que me gustaría o quizás usted nos puede ayudar un poco, sobre todo a partir de esto último que acaba de decir, es cómo la resuelve usted desde su ciencia, desde su saber interdisciplinario, cuando concurren este conjunto de afectaciones en una o más personas, es decir, a una persona que se la tiene privada de su libertad, que se le aplica una picana eléctrica, que se la amenaza diciendo que tiene determinado familiar cerca al cual se le puede hacer daño, se le va a hacer tal otra cosa si se la amenaza y además se la somete sexualmente. Entonces, este universo de ataques ¿cómo los relaciona usted? Los relaciono, claro, todos son gravísimos, ¿no? Ahí va a depender también de la víctima, bastante, en gran medida, cuál es el valor jurídico que ha sido agredido en ella, ¿no? Porque, digamos, podría existir una víctima que piense que la agresión moral, el asesinato moral de su persona es la letalidad, la forma de agresión extrema, más que la vida misma. O sea, ahí habrá que escucharla. Para mí, la vida misma es el extremo, o sea, la máxima agresión, el delito mayor. Pero, ¿puede imaginar una víctima para la cual la agresión, su asesinato moral, su reducción moral extrema por medios sexuales, porque por medios sexuales se llega a la agresión moral extrema, como dije, de la víctima y de sus familiares, de sus familiares masculinos, sobre todo. Para alguna víctima puede ser, puede llevar al suicidio, de hecho, han existido suicidios por violación. Yo le pregunto más allá y no dejo de resaltar la importancia de lo que nos puede decir cada una de las víctimas. Le pregunto a usted, ¿cómo ve usted, que espero que nunca haya sido víctima usted personalmente de esto, no, 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 pero por eso, por su experiencia, ¿cómo ve usted que concurren esas distintas afectaciones a la vida, a la integridad, a la libertad y a la libertad sexual, por llamarlo de alguna manera? La forma en que lo veo y que lo he hablado en los textos es como un lenguaje expresivo, es como una agresión de tipo expresivo, o sea, yo digo que la violación y las torturas en general son una expresión de la indefensión absoluta y de la cosificación absoluta de esa transformación, de esa transformación de esa víctima en una cosa apropiable, o sea, su muerte cívica, moral y personal. Lo veo como una agresión máxima y cobarde, porque como dicen los autores, las nuevas formas de la guerra, que son guerras feminizadas y profanadoras, son las guerras más baratas de todas, o sea, perpetradas por sujetos cobardes que de una forma estudiada consiguen la dominación total de ese campo sobre el cual ejercen su dominación, ese territorio sobre el cual ejercen su dominación, que son los cuerpos y las psiques de estas personas. Lo veo como de las formas más cobardes de la agresión humana, una guerra en la que el agresor no está en, no hay simetría entre la posición del agresor del guerrero y de los, no hay relaciones entre guerreros, no hay una relación militar simétrica a la misma distancia de la mira del agresor y de la agredida o el agredido, entonces son las guerras más cobardes de todas. No sé si le respondo lo que me preguntó. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le agradezco muchísimo su presencia aquí y su testimonio y su declaración ha concluido, puede retirarse. Muchas gracias. Buenos días. ¿Ha llegado Vanina Agostini? No tengo constancia, ahora lo averiguo, doctor, si quiere. Vamos a determinar eso y... A ver si... Señor presidente, aprovecho este intervalo para desistir un testigo cuyo ofrecimiento fue por esta parte y está prevista su citación para el 1 de octubre, la señora Laura Veledo. ¿Es exclusiva suya, doctora? Sí, está la suya. Se tiene por desistido entonces el testimonio de Laura Veledo propuesto simplemente o únicamente por la defensa oficial. Bueno, eh... Vamos, no ha llegado la testigo Vanina Agostini que... Teóricamente venía. Vamos a hacer un cuarto intermedio yo le pediría a las partes que queden con el teléfono abierto en relación con el secretario y vamos a hacer un cuarto intermedio hasta las 11 y cuarto. Si no llegó vamos a hacer las averiguaciones y 11 y cuarto vemos si seguimos pasamos o pasamos a la siguiente audiencia. Hacemos un cuarto intermedio hasta las 11 y cuarto. y... nos vemos. ¡Vamos!